Se ha publicado por numerosos medios que hay información del UFC 5 y en teoría se lanzaría el 27 de octubre, así es. El UFC 5 es el videojuego de la UFC, este videojuego que es el número uno de MMA en el mundo y es desarrollado por EA Sports, ¿no? Es lanzado por la gente de EA Sports y parece que hay novedades, parece que el UFC 5 traerá novedades y supuestamente según UFC 5 Intel, ya no sé si esto es fake o es verdad, pero parece que se remueven el minijuegos de su misión, yo odiaba esos minijuegos y parece que se reemplaza con un nuevo sistema creado a base de transiciones, parece que ahora habrán ocho regiones del cuerpo donde se verán guayones, se verán golpes y cortadas en parte de los muñequitos de los peleadores. Habrá nueva cinemática de replay, de repetición para los knockouts y los peleadores ahora sufrirían narices rotas, ojos suelos, suelos como que inflamado, puede ser, hinchados, ojos hinchados, entre otras cosas. Wow, se viene con todo el UFC 5. Dice que UFC 5 tendrá un modo carrera online. Wow, viene con modo carrera online también. El modo solo contará con luchadores creados y en él los jugadores lucharán en una de las cuatro divisiones y ascenderán en la clasificación para intentar ganar un campeonato. Los combates se encontrarán mediante matchmaking basado en habilidades. Ok, ok. Yo creo que va a jugar mucho el online carry mode. Aunque también dice por aquí que el offline carry mode también estará incluido, así que perfecto. Perfecto. El modo offline también está muy bueno. Mike Tyson, Mohamed Ali y Fedor Emelianenko estarían en un UFC 5. What? Mohamed Ali, Fedor Emelianenko y Mike Tyson estarían en un UFC 5. What? Valentina Chepchenko y Alexander Volkanovsky serían los cover del UFC 5. Y Israel Adesanya sería el cover de la edición de Lutz. Wow, según Mike Straw es quien está reportando toda esta información. Interesante. Yo creo que me lo voy a comprar. Creo que me lo voy a comprar.